Darle un me gusta y comentar para que esta feina de tiranos cada vez crezca y crezca más Hey tiranos, si les gustó este video no olviden suscribirse, compartirlo Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, así que hasta pronto Toma 1, cuervo al acecho ¿Qué vieron chicas? Una presa fácil a la vista La cámara se está desenfocando, por favor Nos vemos en el próximo video, mis tiranos Así que hasta pronto Ups, lo siento mucho Dandelion, espero que no vayas a llorar, si quieres te traigo un pañuelo No abre otra vez, no soné Ay, se abre esto Se abre hacia afuera Capitán Norquís Ok, es verdad ¿Cómo funciona esto? Acción Ay no, Rubi se... Espere, creo que sí Acción Ahora sí Acción Ay, lo siento mucho Espero no abrirte... No, a ver eso Hola, ¿cómo están tiranos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Jack... Oh, Hazel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Yo soy Jackson Yo soy Hazel Y estamos aquí con un nuevo video, estamos en modo vlog, DinoVlog Aquí es DinoVlog, tiranos Exacto, y vamos a enseñarles el nuevo fondo, quisimos innovar nuestro fondo para nuestros unboxings y reviews Como lo pudieron ver en nuestro unboxing pasado anoto Ya se me olvidó, Hazel Yo soy Jackson Y somos... Amigos exactos Y podemos ver que aquí hay una figura de tiranosauros Creo que son de Heysel, ¿son tuyos Heysel? Sí, es mío, es miño Ya lo tengo en mi hocico Espérame, Heysel Porque me miras el... Ya, ya, ya Basta, Heysel, basta, basta Pero así que se ponga Mío Mío, nadie más, ¿entendiste? Mira, broma, eso no quería jugar tantito La cámara lo grabó todo Broma, ¿cómo creen? Está muy bien Solo los quería acomodar porque miren, están todos tirados nuestros adornos Así que, denos un segundo, vamos a acomodar ¿Tú lo sacan? ¿Tú lo sacan? ¡Uy, qué... Heysel Oh, Heysel despierta ¡Heysel! ¡Acción! Rayos Ya por fin tiranos pudimos acomodarnos después de tanto tiempo, ¿verdad, Heysel? vamos a ver dónde están los demás muchachos vamos a ver los hechos estaremos encantados disculpen señores si yo te dije que hoy te ves tan hermoso encanto a ver por favor deténganse otra vez y lo mejor de todo cómo se supone que vamos a subir el costa es que no tengo a dónde más pega en la nota te había escrito que ruby iba a ir al gimnasio y que te iba a ver a las 5 no no ruby no a ver si ahorita quedo sin descrecer en vivo bueno pues que estoy feliz sabes que tuve muchas semillas encontraras allí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que como que acumular saliva en la garganta obviamente Y raspar la voz Y raspar un poco la voz para que salga el sonido, gracias Taurito Una hoja de papel Aquí se supone que me quedé a cuidar a nuestras mascotitas Imitando el sonido Y que me para más Sí, a esas humanas les dio mucha gracia como Rubí estaba asomada por la ventana como perro Así es Ese día estará disfrutando del viento ¡Fueron! Una pausa ¿Por qué se estaba burlando de mí? ¡Enséñanos un bailecito, Taurito! ¡A mío que sí! Amigo, amigo, baila eso ¡Eso, rapero, eso, chico, rapero! ¡Eso, eso! Aquí estaba intentando hacer un reel para Instagram con mi mejor amigo Daryl ¡Guau! ¡Alpa Chino! ¡Ya no me llamo Al! ¡Soy Donk! ¿Donkachino? Si me haces el favor ¿Qué es mi nombre? ¡Donk! ¡Alguien ha visto mi dignidad! Ay, amigo Amigo, ya no sé qué decir Nos alocamos ¿Qué puedo decir? Que soy yo, Wichy, el grande ¿Lo dijiste? ¿Qué es lo que nos da de su poceta? ¡Hey, tiranos! Gracias por quedarse Hasta el final del video Si les gustó, no olviden Suscribirse Compartirlo Darle like Y comentar Para que esta familia de tiranos cada vez crezca y crezca más Este video fue... ¿Cómo lo dirías tú, Hazel? Pues yo diría que fueron cosas incoherentes Tienes razón Fueron algo incoherentes Y también fueron bloques de... Videos Hay videos que intentamos hacer Pero serían unas fallidas Exacto, serían unas fallidas ¡Ay! ¡Gregory! ¡Gregory de Pug! ¡Cállese, señorito! Estaremos dejando los links de los videos Para que vayan a verlos Les va a encantar Gracias por todo el apoyo, tiranos Yo soy Michonne Yo soy Casey Nos vemos en el próximo video Soy yo, soy Casey ¡Suscríbete! 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 Gracias.